¡Ay, qué mal! Vale. ¡Ay, ¿pero qué? ¿Quién eres y qué haces aquí? ¡Lárgate y déjame en paz! La gente dice que si alguien te trae estas cosas, le hablas de los árboles. ¿Quieres saber cosas de los árboles? ¿Sobre qué les pasó? Pues todo empezó hace mucho tiempo. ¿Podríamos empezar hace no tanto tiempo, porfa? Todo empezó hace mucho... ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡Guau! Bueno, vamos allá. Voy a cambiar el mundo. Poco sabía yo que había invocado a una mágica criatura tan vieja como el propio mundo. El legendario, ligeramente insufrible, Lorax. ¡Eh! ¿Has ganado tú este árbol? ¿Qué es eso? Creo que ha sido él. Lorax en busca de la trúfula perdida. Quiero oír el resto de la historia. Pues vuelve dañada. Y ten cuidado que no te dé la bota al salir. ¿La bota? ¡Oh!